Hola, acá estamos en la escuela Osvaldo Mañasco, con una persona muy relevante para la comunidad sorda. Esta es su seña personal, su nombre es Enzo Rizzi. Es muy conocido, actualmente es el presidente de la CAS, la Confederación Argentina de Sordos. También es socio de la Asociación de Sordos de Salta. Tengo una pregunta, ¿la asociación tiene nombre en lengua de señas? Decimos así, Asociación de Salta. Ah, perfecto. Bueno, ahora quiero preguntarte sobre vos, sobre Enzo, sobre tu vida, tu infancia, adolescencia, etc. Enzo, ¿dónde naciste? Hola a todos, gracias por la invitación. Siempre participo de las actividades de la Escuela Osvaldo Mañasco, es una escuela que me encanta. ¿Dónde nací? Acá, en la provincia de Salta. Toda mi familia es de Córdoba. Se mudaron a Salta por trabajo y ahí nací yo. ¿Dónde vivís actualmente? Sigo en Salta, capital. Mientras crecía, también viví en otros lugares. Me mudé varias veces, pero la mayor parte de mi vida estuve acá. Por ejemplo, a los 10 años, fui a Cava a conocer la Escuela Mañasco. Mis padres buscaban darme la mejor educación. Estuve seis meses allá y la directora de Mañasco dijo que podía estar en cualquier escuela de sordos. Así que mi mamá decidió que nos mudáramos a Salta, capital, por los gastos, porque Cava era mucho más caro. Bueno, crecí acá hasta los 15 años. Cuando iba a empezar la secundaria, me di cuenta que acá no había intérpretes y en Buenos Aires sí. A mi mamá le había llegado la noticia de que empezaba a haber intérpretes en la escuela secundaria. Así que decidió que me mudara. Mi papá no sabía porque vivía en Salta. Estaban separados hace muchos años. Vivía en Cava tres años y fui a la Escuela Gabriela Mistral en esos años. Cuando terminé, volví. ¿Terminaste la secundaria allá en Salta? Sí, me recibí. Ahora en Salta sigo estudiando. Pero durante esos tres años de secundaria me fue perfecto porque había accesibilidad. Cuando volví acá en el cuarto año no tenía intérprete, no había accesibilidad y abandoné. Creo que cuatro o cinco veces abandoné. Hasta que se creó el programa que se llama Fines, que busca promover que las personas que tienen materias previas finalicen el secundario. Yo había llegado al quinto año, pero tuve seis o siete materias previas durante seis años, hasta que entré en el Fines y pude terminar. Ahí sí contaba con intérprete y en un día rendí las siete materias y así me recibí. ¿Seguiste estudiando en un terciario, en una universidad? Sí. Contame. Estudié en la universidad la carrera de mediador lingüístico intercultural. Ya me recibí y ahora estoy trabajando en la universidad. ¿Dónde estudiaste? En la UPATECO. ¿Allá en Salta? Sí, en la Universidad Provincial de Salta. Hay muchas carreras. Yo elegí esta, la de mediador lingüístico intercultural. Contanos un poco sobre tu recorrido, tu militancia por la comunidad, ya la conocemos. Contanos algo sobre vos, sobre tu vida. Bueno, hay dos temas que a mí me impactaron mucho y que me marcaron en la militancia por nuestros derechos, la lengua de señas argentina y la comunidad en general. El primero fue en el colegio Gabriela Mistral. Yo desconocía la lucha sobre los derechos de las personas sordas, la lengua de señas, no sabía nada. Me acuerdo que ahí, en la escuela, me enteré lo que era un intérprete. Cuando el docente hablaba en español, transmitía el mensaje a la lengua de señas y viceversa. Yo no sabía. Era algo nuevo para mí, para Enzo Risi, de Salta. Cuando, por ejemplo, yo hice una pregunta sobre un tema, el intérprete mismo me respondió. Me sorprendió, me di cuenta de que faltaba que le dijera al profesor. El intérprete me había respondido directamente. Y me surgió preguntarle, ¿por qué no le dijiste al docente? Y me respondió, ah, perdón. Y ahí sí comenzó a interpretar en español. En ese entonces empecé a notar las fallas de los intérpretes. Igual que cuando consultaba si estaba bien, por ejemplo, los intérpretes me decían, sí, está muy bien. Yo no te pregunté a vos, le pregunté al docente. Y el intérprete se veía confundido. Ahí me di cuenta, ah, eso está mal. Y me despertó algo que estaba dormido en mí. También por el grupo de sordos, Agustín Rodríguez y otros, que eran los que más participaban en la CAS. Y yo los seguí porque era mi amigo. Empecé a participar en la CAS. Aprendí mucho sobre la militancia, sobre la importancia de participar. El segundo momento que me marcó fue a los 17 años. Cuando estaba paseando a mi perro y en un momento alguien abrió la puerta de una casa donde había otro perro y se cruzaron y empezaron a pelear. Decidí hacer la denuncia porque me trató mal. Vio que era sordo y se aprovechó. Cuando fui a la comisaría estaba con las manos y el cuerpo todo manchado con sangre. Los policías me vieron y preguntaron qué pasó. Comenzaron a escribir en un papel y en ese momento, a los 17 años, mi escritura todavía era muy mala. No dominaba la gramática, solo conocía palabras sueltas. Entonces, en ese intercambio con el papel, yo veía que los policías hablaban entre sí hasta que uno dijo pará y sacó un billete de dos pesos en el bolsillo. Me lo dio y me dijo, anda, anda. Y me fui. En ese momento me di cuenta de que el mundo era así. Porque antes yo estaba muy acostumbrado a estar con mi mamá. Ella se encargaba de todo. A los 17 años empecé a practicar manejarme solo. Esa fue la primera vez que intentaba hacer una denuncia. Ahí me di cuenta de que eso no era justo. Me dieron dos pesos por no poder comunicarme. Yo tenía un problema, mi perro estaba herido. Pero, ¿qué pensaron? Con dos pesos lo arreglamos. Ahí noté las barreras que había. Estaba sorprendido porque era lo mismo en muchos casos. Me acuerdo de mis compañeros sordos en la escuela. Era muy difícil. Había mucha falta de apoyo de la familia, falta de comunicación. Yo tenía un poco más de posibilidades. Si bien tenía dificultades, podía sortear eso y comunicarme mínimamente. Mis compañeros no. Entonces pensé, ¿cómo es en el resto del país? Y en el mundo, comencé a pensar estas cosas. Si voy al hospital, no me puedo comunicar. Si voy a la comisaría, tampoco. Entonces yo no tengo derechos. Están suprimidos. Y si me roban, ¿cómo hago la denuncia? ¿Me van a seguir dando dos pesos cada vez que vaya? Me desperté. Empecé a participar mucho. De ahí surge mi militancia. Esa es mi historia contada brevemente. Muy bien, perfecto. Bueno, ahora sos el presidente de la CAS. Me gustaría que nos cuentes cómo fue tu experiencia en estos años de lucha, la aprobación de la Ley de Lenguas de Señas Argentina. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Podés contarnos? Me preguntás cómo fue asumir como presidente de la CAS o cuál es la pregunta, porque fue muy general. Te pregunto, vos, como presidente de la CAS, ¿cómo fue ese proceso? ¿Hubo dificultades? ¿Cómo fue la organización de esa lucha? ¿Cómo lo viviste vos personalmente? También respecto a la Ley de Lenguas de Señas y su aprobación. Contanos un poco de eso. Bueno, yo a los 17 años me sumé al mundo de la militancia por los derechos de las personas sordas y presencié muchas reuniones, iniciativas, proyectos que no lograban avanzar y materializarse. Había un movimiento sordo, pero igualmente no lograbamos avanzar. Algunos decían que la aprobación de la Ley de LSA era importante, otros que no. Había mucha discusión. Y yo pensé, en el futuro quiero formar parte de la CAS, sí. Pero también ahora, los jóvenes teníamos que participar. Porque veía que la comisión directiva estaba compuesta por adultos mayores sordos. Entonces, ¿tendría que esperar hasta viejo para poder participar? Es cierto, asumiste muy joven. Claro, bueno, entonces me di cuenta de eso. Yo ya venía trabajando en la Asociación de Sordos de Salta como un simple socio. Cuando empecé a actuar como delegado en la CAS, a asistir a las asambleas o reuniones, ahí fui aprendiendo muchas cosas. Y noté que seguíamos teniendo el mismo problema. Comencé a pensar cómo podíamos avanzar en esta lucha por los derechos humanos de las personas sordas. Justo un grupo de sordos me convocó. Estaban organizándose para formar la nueva comisión directiva. Ya tenían propuestas. Me tomó por sorpresa. Eran dos. Y estaban buscando a otras personas que se sumaran. Era muy difícil hallar el perfil. Estuvimos hablando e ideamos una estrategia para esos cuatro años. Algunas personas se sumaron y otras se fueron. Así conformamos un grupo de ocho personas que ustedes ya conocen. Ese equipo hizo un gran esfuerzo. Asumió una gran responsabilidad. Funcionó muy bien. Respecto del trabajo de la ley de LSA, en su momento nos planteamos por qué no se había podido lograr. Y nos dimos cuenta de que en Argentina había mucho desconocimiento sobre la comunidad sorda. Sí, estaba la costumbre de asistir, de ayudar a hablar. Pero no se pensaba sobre la accesibilidad u otros temas relevantes. Ya había habido muchas reuniones de trabajo que fracasaron. Y el problema era que el Estado no reconocía la lengua de las personas sordas, la lengua de señas. Esa era la llave que podía abrirnos muchas puertas. Lo primordial era el reconocimiento de la lengua de señas. Cuando protestábamos por la accesibilidad en lengua de señas, ¿cómo se iba a atender a eso si no se conocía la LSA? Cuando pedíamos la presencia de intérpretes, ¿qué es eso? Esa era la gran barrera. ¿Qué es la LSA? Los médicos decían que la lengua de señas no era una lengua. Entonces, lo básico era la ley de lengua de señas, que viene a reconocer nuestro idioma. La ley se tiene un sustento para mostrar. Claro, es un respaldo. La ley fue la unión de todos los proyectos que se habían presentado, que a veces eran esfuerzos aislados. Sin esto, quedamos sin sustento para reclamar. Entonces, todos juntos nos pusimos a trabajar teniendo en cuenta nuestra historia reciente con los integrantes de anteriores comisiones directivas de la CAS, pensando en las fallas de los proyectos anteriores, reflexionando. Aprendimos mucho de eso. Y no queríamos repetir la historia. Buscamos generar un proyecto sin caer en los mismos errores. De esa manera fue que logramos la aprobación de la ley, que es la llave que nos abre infinitas posibilidades, muchos otros proyectos vinculados a la lengua de señas. La verdad, yo desde la comunidad, observando a la CAS, noto que hubo una diferencia con las anteriores gestiones. Desde el momento de la pandemia, hubo otros movimientos. Más difusión. Se generó el hashtag Ley Federal de Lengua de Señas. Muchísimas publicaciones de Instagram. Y eso fue generando ruido que fue impactante. El alcance que tuvo esa campaña a nivel federal. Entonces, no fue solo el proyecto de ley, sino también esa campaña de difusión que se dio ambas cosas. Exacto. Todo forma parte de la misma estrategia. La reacción del proyecto de ley, la campaña, las reuniones de trabajo, la publicación de los videos, los contactos que hicimos. Todo eso formaba parte de lo mismo. Lo más visible era la ley. Pero había muchas cosas más. Sí. La verdad, Enzo, sos una persona muy importante. Porque marcaste un hito en la historia. Y eso hay que reconocerlo. No solo a vos, sino a todos los compañeros de la Comisión Directiva y las anteriores gestiones también, que trabajaron juntos para lograr la sanción de esta ley durante tu mandato. Nosotros estamos muy orgullosos de vos, Enzo. Y te agradecemos mucho. ¿Algo que quieras decir para cerrar? Sinceramente, es un trabajo que no podría haber hecho solo. El equipo, el trabajo en conjunto, es fundamental. Cuando estás solo, viene otro a apoyarte y viceversa. Y si hay equipo, hay trabajo de verdad. No se trata solo de tener reuniones y sentarnos a calentar una silla. No, hay que moverse. Y de esto que yo conté, ustedes ya vieron el resultado. Tenemos ley federal de LSA. Eso es el equipo. Y lo importante es que todo el país deposita su confianza en la CAS. Esa es la única manera de llegar. Trabajando en equipo y a nivel federal. No únicamente la CAS. Lo más importante es que a la comunidad sorda se le suman personas oyentes, porque tenemos familiares oyentes, compañeros de trabajo, docentes, que también se suman a nuestra lucha. Y eso nos hace más fuertes. Tal cual. Bueno, es muy interesante todo lo que contaste. Muchas gracias. ¿Querés decirnos algo para terminar? Sí. Esto es algo que digo siempre. Cuando tengan una convicción, un objetivo claro, un tema que los convoca, algo que quieran lograr, que les gustaría mejorar en el futuro, recuerden que primero siempre se tienen que ocupar de ustedes mismos. Ver qué necesitan, qué les hace falta para caminar, para poder trabajar por ese objetivo. Por ejemplo, si tengo algún conflicto personal, primero tengo que resolverlo. Tengo que trabajar en mí mismo para luego ir en busca de ese objetivo. Y además tengo que buscar a otros y otras que me apoyen, que compartan el mismo objetivo, que puedan compartir sus miradas. No tiene que ser algo secreto o escondido. De esa manera se logra llegar a la meta. Con trabajo, caminando, no dedicándonos a hablar. Activando, movilizándose. Exacto. Como digo siempre, repetir la palabra compromiso muchas veces no vale. Lo que vale es la acción y el trabajo. Decir, ya voy a trabajar, estoy comprometido, etc. No sirve. Lo que sirve es caminar, moverse. Esa es la única manera de lograrlo. Estoy de acuerdo. Realmente es muy importante que nosotros, las personas sordas, no nos quedemos conformes porque tenemos la ley de lengua de señas, sino que sigamos luchando porque seguimos enfrentando barreras. Tenemos que seguir luchando por una mejor calidad de vida. Estoy de acuerdo. Hablar, hablar y hablar no soluciona nada. Tenemos que movilizarnos y seguir luchando en conjunto. Muchas gracias. Chao.